¿Cuántos son en tu familia? 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 Señora, hola, chico, eres José, ¿no? ¿Cuántos son en tu familia? Señora 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 Hola, chico, eres José, ¿no? Señora Hola, chico, eres José, ¿no? ¿N regionsí Hola, chico, eres José, ¿no? Señora Hola, chico, eres José, ¿no? Señora Hola, chico, eres José, ¿no? Hola, chico, eres José, ¿no? ¿N蓮 Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señoras, buenos días. Soy José. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. 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 Sí, soy peruano y vivo en Lima. 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 ¿Es grande la ciudad de Lima? ¿Lima這個城市大嗎? Grande. 大的. Grande. 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 Ciudad. 城市. Ciudad. 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 ¿Es grande la ciudad de Lima? 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 ¿Lima這個城市大嗎? ¿Es grande la ciudad de Lima? ¿Es grande la ciudad de Lima? ¿Es grande la ciudad de Lima? Sí, es una ciudad bastante grande. 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 ¿Vives allí con tu familia, verdad? ¿Vives allí con tu familia, verdad? ¿Vives? vives ¿你是否住? vives 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 allí 在那邊 allí 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 verdad 真的 verdad 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 vives allí con tu familia 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 vives allí con tu familia verdad vives allí con tu familia ¿Vives allí con tu familia, verdad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Padres. Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son? Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son? Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cuántos son? Supongo que tu casa es grande. ¿Cuántos son? Supongo. ¿Cuántos son? Supongo. Supongo que tu casa es grande. ¿Yo creo que tu casa es muy grande? Supongo que tu casa es grande. ¿Yo creo que tu casa es muy grande? Supongo que tu casa es grande. Sí, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Sí, tenemos una casa con una sala de estar, cuatro dormitorios, una cocina y dos cuartos de baño. Sala, 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 sala. Estar,室, estar, estar, estar. Dormitorios 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 Cocina Dormitorios 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 Sí, tenemos una casa con una sala de estar, Dormitorios 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 ¿Estudias en la universidad? ¿Estudias en la universidad? ¿Estudias en la universidad? ¿Estudias en la universidad? ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. No, 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 no. Estoy. 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 Todavía. ¡Todavía! todavía. 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 ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. 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 Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. ¿Mis hermanos van a un colegio? Mis hermanos van a un colegio. ¿Mis hermanos van a un colegio? Mis hermanos van a un colegio Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio 每天我起得很早,吃早饭,然后送我的兄弟们去学校 Levanto 我提出 Levanto 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 Desayuno 早餐 Desayuno Desayuno Llevo 他拿了 Llevo 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 Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio 每天我起得很早,吃早饭,然后送我的兄弟们去学校 Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio 每天我起得很早,吃早饭,然后送我的兄弟们去学校 Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto 然后,我乘公共汽车去我的学院 Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. ¡Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. ¡Toma manlu de yitian ah! ¡Ni yitri han man! ¡Tan! 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 ¡Recargado! ¡Cungsín加在! ¡Recargado! ¡Recargado! ¡Tiempo! ¡Sigen! ¡Tiempo! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado! ¿Qué día tan recargado? ¡Todo el tiempo estás ocupado!